Hola a todos y todas, hoy os traigo la parte del mes de diciembre y vamos con el vídeo El primer libro que leí fue El paciente de Juan Gómez Jurado Es un libro que me gustó bastante, que mantiene la entrega hasta el final Aunque nos fallan quizás un poquito las relaciones entre los personajes principales desde un principio Pero creo que le di 3 o 4 estrellas de 5 en Goodreads Bueno, el siguiente libro que me he leído es la segunda parte de la trilogía de Eblus Que es de Karesantos, el que se llama Krista Me ha gustado bastante, le he dado un 3 de 5 porque el comienzo quizás no es el mejor para una segunda parte Y dura unas 80 páginas, pero por lo demás está genial Bueno, os enseño dos libros más que me he acabado Por una parte La voz dormida de Dulce Chacón Es de Editorial Círculo de Lectores, me imagino Sí, Círculo de Lectores, es un libro que me ha gustado Le he dado 4 de 5 estrellas en Goodreads Ya que no me ha acabado de convencer del todo porque te puedes llegar a hacer un poco de lío con los personajes Y también he acabado este de la huella del crimen de Tinderopulos No sé cómo se pronuncia, también de Editorial Círculo de Lectores Es un libro en el que te presentan varios casos y tú tienes que resolver la pregunta que te hacen y te dan una pista Y con ello consigues resolver el misterio y además te da las soluciones al final del libro Me ha gustado bastante, le he dado 5 de 5 y lo recomiendo totalmente Bueno, otro de los libros que he leído ha sido el tercero de la trilogía de Eblus Sapereaud de Decadesantos, es un libro que como final de trilogía ha estado genial Que no recomiendo leer suelto independientemente de los demás Que le da un broche final genial y además es una trilogía totalmente recomendable Bueno, otro de los libros que me leí fue La semilla del diablo de Ira Levín Es un libro de terror al uso, de hecho tiene una película basada en él Yo no la he visto pero tengo ganas de verla Me ha gustado bastante, tanto la historia en sí como los personajes Te va descubriendo poco a poco cosas Te vas agobiando tú con la personaje principal Que es una mujer que está casada Y que va a tener un hijo Y lo ha tenido, digamos que lo ha concebido mediante un sueño bastante extraño Y empecé a pasarle cosas extrañas Es un libro totalmente recomendable Y un clásico que debería tener cualquier persona que le guste la literatura de terror Otro libro que me leí fue La última noche entre Morbich de Miquel Santiago Es un libro que me ha gustado bastante En el que hay intriga, hay asesinatos, hay persecución Hay alucinaciones también, hay visiones Un poquito de todo Es un libro bastante corto y que me ha gustado bastante Y que recomiendo a todo el mundo que le guste el tipo thriller Otro de los libros que he leído también ha sido Palmeras en la nieve de Luz Gargaz Es un libro bastante gordito como podéis ver Es un libro histórico pero que no solo habla de historia Habla de intrigas familiares, habla de amor Habla de amistad, habla de traiciones Habla de intentar revolver el pasado Y descubrir cosas que quizás no gusten tanto Un libro totalmente recomendable Habla de T Red Hasido Gracias.